26 de marzo 2019 a 4 y 46 de la tarde el delantero espera su oportunidad para regresar a la titularidad, luego de una exclusión prolongada. Mauro Icardi, el delantero de Inter de Italia, se entrenó hoy a la par de sus compañeros, mientras espera la convocatoria. Para el partido del próximo domingo ante Lazio, que significaría su regreso a la actividad luego de una exclusión prolongada. Icardi, tal como lo hizo el jueves pasado, trabajó con el plantel que dirige Luciano Spalletti a través de los ejercicios físicos y el fútbol en espacios reducidos. Según el diario Corriere de lo Sport, el entrenador evalúa convocarlo para el choque ante el equipo capitalino. Las diferencias con los dirigentes por la renovación del contrato, que motivaron la quita de su capitanía, y una supuesta lesión en la rodilla marginaron a Icardi de los compromisos de Inter en el inicio del año. El último partido de Icardi ocurrió el 9 de febrero con la victoria ante Parma por 1-0 en Liga Italiana. Su nombre estuvo asociado a diferentes clubes como Real Madrid de Spalla y Juventus de Italia, pero hasta el momento permanece en Inter, aunque los medios italianos deslizaron rumores y interés por los atacantes Edin Descoe y Dubán Zapata para reemplazarlo. Icardi se entrenó con un plantel casi completo a la espera del senegalés Keita Valdé más los croatas Marcelo Brozovic e Ivan Perisevic quienes se reintegrarán mañana.